Música En mi montaña azul, que besa el cielo cerca de Dios, voy hacia el barrio Tras de mi dulce amor, virgen del sol, diosa sensual, de la que la haré Y en el harén la vi bailar, frente a la pira a que te adelantar De otro Dios, que no es el Dios, de mis mayores ni de mi devoción Ven conmigo Que tu tribo espera Quiero ofrecerte de mi guerrita, la cosechita que ya está en flor Chonta, cosida, guaro de caña, lo de mi raza y toda su tradición Música Ven conmigo Ven conmigo Que tu tribo es mi hera Quiero ofrecerte de mi guerrita, la cosechita que ya está en flor Chonta, cosida, guaro de caña, lo de mi raza y toda su tradición Música 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 Música